No, mirá la que me tocó a mí y yo me voy a cagar muriendo ¿Quién te tocó? La cuido No, Thor, ¿qué te hicieron? Te tocó Iron Man, ¿sos Iron Man? ¿Cuál es el mío? El mío es todo lila No, el papo te irá a matar ¿Todo lila? ¿Luca, cuál es este? ¿Qué tal? ¿Entre Holly y todo? Pantera negra este, ¿quién es? Ese es el Capitán América No, no, no Ok, está a la derecha del Capitán América No, clave este mapa Pero pateó el doctor este ¿Qué te pasó, doctor? Ojo con eso de hechizo No, yo no me voy a caer más Tranquil, chas por las dudas ¿Ahora nos matamos o qué onda? Sí, Marco va a probar Vení, no, vos vení a ayudarme Pará, Marco, pará, pedazo de pete Callate la boca Allá me deciden Uh Sí, veá como está que estir Sí Podría no pegar un negro, amigo Pero ¿qué te pasa, bichito? ¿No es que fósse 50 años Vos me vinieras a romper las pelotas, bro? No necesitan idea, negro Da, te temor y te negro, boliviano Buah Este otro Later ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Qué es personal esto, boludo? ¿No me invitan, boludo? Sí, la quiero caer matando a Marco Quiero caer matando a Marco Vamos a hacer un puti ¿Quién me está? Ah, bueno No, menos Menos que Es porque salté Tendría que haberte esperado ¿Quién queda? ¿Quedan todos? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Escucho los favoritos Si se les emociona Ojo, ojo Opa Opa ¿Quién queda? ¡Bue, hue, hue, hue! No, 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 no Shishi Ten No, mira la que está haciendo Stani, boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, Stani ¿Dónde estás? No, 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 no Veníte Ah, sí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma A ver Stani, ¿qué es lo que tenés planeado hacer Stani? Dale, 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 dale ¡Abra, abra, abra! ¡Ahí está! ¡No, morí! ¡No! ¡Oh, era buena igual! Era muy buena, era buena, pero era muy 50-50